Muy bien, vamos a hablar ahora con Rafael Ditela, es economista y es profesor de la Universidad de Harvard, pero ahora justo lo encontramos en Buenos Aires, así que vamos a aprovechar para charlar con él un rato. Rafael, un gusto, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y por esta nota. Rafael, a la distancia y ahora ya más cerca de Buenos Aires, ¿qué percibe? ¿Qué escucha en Harvard, qué se escucha por ahí en Boston, que uno lo ve distinto estando en Buenos Aires? No sé exactamente muchas cosas. Ahora hasta los diarios americanos están muy interesados en el problema con los buitres y las decisiones que estaba tomando Argentina al respecto, pero si no me preguntas más en concreto, me va a costar. Está perfecto. Cuando le pregunta por este tema, obviamente que estamos todos con el tema de los buitres, tanto aquí en Argentina como los medios especializados, y no tanto en Estados Unidos, porque ha sido un tema que ha traído muchísimo la atención. Cuando le pregunta por este tema, ¿usted trata de tomar una postura, digamos, defensiva, de tratar de entender al gobierno argentino como un argentino más, o le cuesta realmente encontrarle una explicación a todo esto? No, por supuesto que yo soy argentino, así que siempre trato de entender lo que tratamos de hacer en Argentina y obviamente que el problema con los buitres y demás es súper complicado y muchas de las decisiones y las posiciones que toman los buitres y el juez Griesa son muy poco razonables y muy malas para el sistema, incluso para ellos, así que muchas cosas no las entiendo. Bueno, tampoco es fácil entender lo que hace el gobierno argentino, así que no es que el gobierno argentino es inocente, pero no, veo siempre tanto de ver el lado argentino. ¿Les sorprendió la interpretación del pari-passu de parte de Griesa? Es decir, yendo al fondo de todo este asunto, esto de que todos los inversores tienen que tener el mismo tratamiento y hasta que no cobren los holdouts o los fondos buitres no pueden cobrar el resto de los inversores que ingresaron a canjes. ¿Es sorprendente esta visión de Griesa que finalmente fue avalada por la Cámara de Apelaciones y luego por la Corte Suprema Norteamericana? Mirá, me parece a mí que yo no soy un experto en muchos de estos temas, pero desde el punto de vista de los economistas que seguíamos el caso, vimos con preocupación cómo se estaba metiendo la Argentina en un lugar donde no era imposible que terminaran saliendo cosas disparatadas para la Argentina y para el interés de la comunidad internacional porque la Argentina se portaba durante las negociaciones de manera muy extrema. Entonces, por supuesto que generaba muy poca simpatía en los actores que podían participar ayudando a Argentina, como el gobierno americano, etc. Entonces, no es que era esperable, lo que sí ya más o menos parecía que estaba sucediendo era que el gobierno argentino había tomado un camino muy extremo y parecía como que tenían un plan, ¿no? Cuando le pagaron a Repsol y el Club de París, etc. Pero después resulta que el plan era un plan con algunos problemas. Así que, en fin, ahora estamos todos tratando de entender cuál es el plan que tiene el gobierno argentino para salir de este berenjenal en el cual estamos metidos. No es que sea una cosa que los argentinos nos portamos muy mal, los demás son buenos. Entonces, simplemente terminamos en una situación súper desgraciada porque, bueno, negociamos de una manera muy extrema y salió muy mal. Y, digamos, como consecuencia la economía argentina entró en default. Ya estamos así hace 25 días, prácticamente desde el fin de julio. Y todo indica que vamos a continuar de esta manera. La presidenta en su momento dijo que el país va a seguir andando como lo hace todo el mundo. Pero da la sensación que a veces DITELA se minimiza el efecto que puede tener el default en la economía y, finalmente, en la sociedad. Como que en algunos casos se lo toma como un dato más y que no va a tener mayores consecuencias. Por lo menos esta es un poco la bajada de línea que viene desde el gobierno. Bueno, no... A mí me parece que la política económica argentina venía tomando decisiones bastante malas y esas estaban generando un proceso bastante recesivo dentro de Argentina. Y salir del default, de alguna manera, como lo está poniendo usted, podría haber ayudado a solucionar ese camino malo que teníamos y como las cosas no salieron bien, las cosas no mejoraron. Pero no es que nos metió en el desastre el default. Ya veníamos bastante mal. Y muchas de las decisiones de política económica que está tomando el gobierno hace bastantes años son bastante malas para los sectores más postergados. Por eso siempre es como una de las peculiaridades que son interesantes siempre es ver cómo políticas muy regresivas, muy antipobres, son presentadas como pro-pobres acá, con éxito. Esa es una de las cosas raras que tiene, por ejemplo. Me preguntaba qué cosas llaman la atención. Esa es una de ellas. Claro, uno de los puntos más sensibles que tiene hoy la economía argentina y que era pre-default. Es decir, existía este problema antes de entrar en default, es la inflación. Justamente en lo que estamos conviviendo durante muchos años, que acá se la quiere minimizar, pero justamente es un impuesto de los más regresivos, para los que menos tienen. Lo que usted señalaba recién, cómo impacta esto, digamos, las políticas económicas sobre los sectores de menores recursos. ¿Se puede bajar la inflación? Porque estamos viendo una suerte de aumento inflacionario como en un esjalón. Empezamos en el 15, después fuimos al 25, ahora estamos en el 40. Y conociendo la historia argentina, en algún momento se desboca. ¿Podemos retroceder y tratar de bajar la inflación antes que se desboje por completo? Por supuesto que se puede hacer, pero el camino que ha elegido el gobierno y el ministro Kicillof es el enfoque más ortodoxo. Pese a que el discurso, que son de izquierda y demás, es la forma en la cual van a bajar la inflación y están intentando hacerlo, es de la forma más tradicional y ortodoxa. Los economistas no sabemos muchísimas cosas como muchas veces pretendemos, pero una de las pocas cosas que sí entendemos es cómo bajar la inflación. Y hay dos maneras. Una manera que es la ortodoxa, que es armando una recesión, y la heterodoxa, que es con políticas de ingresos. Las políticas ortodoxas son muy costosas, pero funcionan siempre. Y las heterodoxas son mucho menos costosas, pero no siempre funcionan, son difíciles de implementar. Y para hacerlo se necesita un camino de confianza, de cooperación con los sindicatos, con los empresarios, no mintiendo con la inflación, con el INDEC, una oficina de estadísticas confiable sobre que la gente pueda cooperar, etc. Ese camino que siguieron con éxito muchos países y que generan costos muy bajos para bajar la inflación, no se puede seguir porque obviamente el gobierno es un gobierno muy confrontatario, confronta muchísimo con los otros sectores y no está en ese camino. Porque ellos lo ven todo como una... Ellos ven como que ellos son los héroes. Tienen una posición, una narrativa que por ahí la creen. Que ellos son héroes y todos los demás somos buitres o apatrias o lo que fuera. Entonces, obviamente que la otra gente que se ve descripta de esa manera, los sindicatos que son descriptos como buitres ahora, un disparate de esa naturaleza, obviamente que después los sindicatos no van a querer cooperar. Entonces, la idea de hacer una política de ingresos, un plan antiinflacionario que no cuesta nada, que bajas las expectativas básicamente coordinando con los otros sectores, y que son muy difíciles de implementar, pero que a veces solucionan, no se pueden hacer en Argentina. Así que la única forma que tiene el gobierno del ministro Kicillof es haciendo una recesión. Así que va a ser carísimo. Nos va a costar muy caro la estrategia del gobierno de patotear a todo el mundo. Sí, pero en este momento, claro, pero uno nota que efectivamente la economía argentina está en recesión y la recesión va a ser más profunda, y esta recesión le pondría un techo a la inflación. Pero al mismo tiempo, la política monetaria va por otro lado. Entonces, se van a emitir, de acá hasta fin de año, se calculan no menos de 130 mil millones de pesos. Y creo que van a estar las dos cuestiones enfrentadas. Por un lado, la presión de la recesión y de la falta de ventas tira hacia abajo los precios, pero va a ser tanta la cantidad de pesos que el central va a inyectar que eso va a tirar para arriba la inflación. ¿Cómo se va a dirimir esto? No, por supuesto. Lo que usted está describiendo es la base sobre la cual uno tiene que hacer la política antiinflacionaria. Pero obviamente que si estamos entrando en recesión porque ya tomó otras políticas catastróficas, etc., y además sigue teniendo inflación porque imprime como animales, vamos a terminar muchísimo peor. No quise decir que eso no era cierto. A mí me parece que, como bien dijo usted, tiene políticas contradictorias, muy contradictorias. Y la inflación que genera, digámoslo de otra manera, si tuviéramos inflación, y estuvieramos apuntando con este mecanismo a una inflación baja, tendríamos una recesión diez veces peor. Usted hizo alusión antes a las políticas populistas del gobierno, y efectivamente uno nota mucho populismo detrás de la mayoría de las medidas oficiales, con un discurso que va por un lado, pero que finalmente el resultado es otro. Y realmente uno ve lo que pasa en el resto de América Latina, en buena parte de América Latina, y es un discurso que ya se ha dejado de lado. Hoy los países de la región están integrados al mundo, se financian internacionalmente, tienen baja inflación, tienen altos niveles de inversión, y uno ve que esto en Argentina no sucede, y que estamos cada vez más lejos. ¿Por qué Argentina quedó tan anclada en este discurso durante tanto tiempo, y no ha sabido incorporarse al tren del resto de América Latina? Obviamente la excepción, además de Argentina, es Venezuela. Mire, es obviamente uno de los misterios que tenemos, y también por qué con políticas tan regresivas y tan malas para los pobres, el gobierno parece mantener el apoyo de un grupo de pseudo-progresistas, o gente que cree, se cree a sí misma, progresista, de buena fe, y le apoyan políticas tan erradas. Es un misterio. Hay una parte que corresponde, hay una parte, no todo, pero una parte que me parece a mí que se explica con la forma en la cual los economistas sobrevendimos lo que nosotros sabíamos, y vendimos quizás equivocadamente políticas que nosotros preferíamos como que eran superiores. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros insistíamos, los economistas insistieron mucho durante los 90, que era muy importante privatizar, y como que eso era una cosa absolutamente central. Y no es cierto que la ciencia económica justificaba eso. Nosotros no sabemos tanto sobre ese aspecto, eso es una crítica que yo tengo a los economistas. Los sistemas de jubilación, nosotros justificamos un sistema de jubilaciones que a mi opinión personal era muy malo. Después justificamos aperturas comerciales. Yo, en ese caso, lo apoyaba. Pero no podemos vender eso como que nosotros lo entendemos científicamente, como entendemos el tema de la inflación, por ejemplo. Y eso lo hicimos. Y eso es una cosa que yo creo que la gente nos lo cobra. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando los economistas hablamos, dicen, estos tipos no eran los que decían cosas buenas sobre el sistema de jubilaciones. Entonces, no es que venden un poco pescado podrido, no es que venden sus preferencias como que eso es la ciencia. Y es verdad un poquito eso. Entonces, ahora cuando hablamos de inflación, que tenemos razón, no nos creen mucho. Entonces, yo creo que hay una autocrítica muy grande que tenemos que hacer la gente, que los economistas sobre todo, sobre esos temas. Y hemos contribuido un poquito, no muchísimo, un poquito a este desastre de política económica que está haciendo este gobierno. No, pero es interesante esta introspección que usted hace sobre la profesión. Más allá de hablar de usted, me parece que está hablando de lo que ha sido la profesión de economista por ahí en la Argentina, porque ahora también lo utiliza el gobierno. Para decir, ah, pero los que están sugiriendo tal o cual receta son los que hicieron el megacanje, o son los que privatizaron YPF. ¿Cómo vienen a hablar ahora? Entonces, por ahí es cierto, el que está advirtiendo sobre la inflación o sobre las consecuencias negativas del default, en su momento también se equivocó. Entonces, ahora aparentemente no podría hablar. Claro, y como que no nos tiene... Yo creo que en cierto sentido está justificado. Porque una cosa es que la forma que lo vemos los economistas, que nos victimizamos con eso, es que, bueno, el gobierno nos hace estas campañas tremendas. Y es verdad que el uso autoritario de la posición, del monopolio que tiene el gobierno del poder de alguna manera, es espantoso. Así que yo creo que los economistas hacen bien en victimizarse. Pero por otro lado, también, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué la gente, el público, no los condena cuando nos atacan tanto? No los condena, me parece a mí, porque nosotros en el pasado exageramos nuestro estatus científico. Así que ahora, cuando nosotros decimos algo, humildemente nos parece que pasa esto, la gente dice, no, esto me parece que por ahí siguen vendiendo pescado podrido. Y como el gobierno es oportunista y autoritario, de una manera desagradable, explota esa inconsistencia de los economistas y nos destroza, y nos lleva al país por un muy mal camino, porque los economistas tenemos algo que aportar. No muchísimo, pero en algunas áreas, algo que es sustantivo. Por ejemplo, el tema de la inflación, que nosotros más o menos entendemos y hemos hecho, tenemos muchas experiencias donde las políticas que dicen los economistas funcionaron. Durante muchos años, al gobierno kirchnerista se lo criticó por no contar con un ministro de Economía. Después de la salida de Roberto Alabaña, durante mucho tiempo, o no había un economista al frente, o Néstor Kirchner I y Kirchner se manejaban prácticamente sin escuchar lo que le decía el ministro de Economía. Ahora tenemos un ministro de Economía al que lo escuchan, al que le prestan atención y al que aparentemente es el que lleva adelante toda la política económica del gobierno, que es Axel Kicillof. Y bueno, tan buenos resultados en sus nueve meses de gestión no ha dado. ¿Qué le parece a usted que está haciendo Kicillof? ¿Es un exponente de lo que es la Universidad de Buenos Aires, un poco de la teoría económica de la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo vio estos meses de Kicillof? ¿Y qué va a pasar con el ministro? Yo no sé qué va a pasar con el ministro, no tengo la bola mágica. Yo simplemente, en términos generales, a mí me parece que es una curiosidad, es interesante como hay veces que los economistas tienen muchísimo más estatus que en otros momentos. Y parte de ese fenómeno termina con que los economistas son candidatos a ser ministros de Economía. Le va a parecer una tontería lo que le digo, pero me parece a mí que no es necesario que una cosa se siga a la otra. Hay muchos países donde la política económica la maneja un grupo de personas que tiene sentido común, que se informa mucho con lo que piensan los economistas, pero no tiene por qué ser un economista. Tiene razón usted que en Argentina una peculiaridad fue que decidimos llevar eso al extremo e ignorar todo lo que dicen los economistas en todo momento. Eso es una cosa un poco rara y extrema y mala. Y el caso de Kicillof es un caso extremo porque me parece a mí que hay muchas políticas obviamente equivocadas. No es muy difícil llegar a la conclusión que lo que está diciendo Kicillof está mal hasta para lo que Kicillof quiere. Y le he comentado un ejemplo, que es el caso de la inflación, donde me parece que él pregona una cantidad de principios progresistas, etcétera, y la política que él se ha metido a sí mismo en un corset, en el cual no va a poder hacer otra cosa que hacer lo que tiene que hacer, que es hacer una recesión y hacer una política hiper ortodoxa y de derecha. Entonces me parece a mí que hay muchos ejemplos de muy mala praxis de Kicillof. Así que creo que hemos terminado en un muy mal arreglo en términos de política económica y los resultados están siendo muy malos. Yo estoy muy curioso a ver cómo vamos a salir del berenjenal este que nos metieron ahora con el tema de la deuda y otros temas más también, como el de la inflación. Pero entiendo que no es que Kicillof es mal, maldito que vino y nos hace una macana. Nos hemos metido todos en esto por errores que ha cometido mucha gente, inclusive nosotros los economistas, así que no es que somos inocentes. La misma curiosidad que tiene usted la tenemos todos, así que se lo voy a tener que preguntar esto, ¿cómo sigue la película? Pero sobre todo ya pensando en lo que es la etapa posterior al 2015, porque hasta hace algunos meses estaba un poco el relato, si se quiere, usando una palabra que aplica mucho al gobierno, de que con la llegada del nuevo gobierno, con la expectativa de un cambio de administración, esto se solucionaba rápido, iba a haber un boom de inversiones, íbamos a volver a un proceso de apreciación cambiaria, y que el problema no era la devaluación, sino la apreciación del peso. Evidentemente, con default, con un déficit fiscal tan grande, con una inflación desatada, yo creo que no va a ser tan sencillo dar vuelta este berenjenal en lo que nos ha metido, usando una palabra suya, y que el gobierno que asume no le va a resultar tan fácil mejorar la confianza y reinsertar a la Argentina en el mundo y en el crecimiento. ¿Usted cómo lo ve? Mire, estoy de acuerdo con lo que dice, no me parece que va a ser muy fácil, hay muchas cosas que tienen que cambiar, la única cosa buena que tiene es que las expectativas en muchas áreas están muy mal, entonces yo creo que con pocas señales, o con poca energía y pocos aciertos, vamos a mejorar bastante, así que por un lado soy optimista por ese lado, me parece que de varios candidatos posibles hay todos señales razonables de querer arrimar el bochín de a poquito, y no con planes salvadores y con cosas mágicas, sino con procesos más o menos racionales de reorganizar la economía un poco, sin grandes reformas que me parece que tampoco son necesarias, simplemente lo que necesitamos es un cambio más bien gradual y dejar de hacer locuras, y tratar de ser un poquito más predecible. Cuando uno tiene una manera alevosa, es imposible organizarse, es imposible. Y cuando eso sucede con todas las estadísticas de la Argentina, las estadísticas de delito, por ejemplo, de crímenes y demás, es un desastre. Entonces nos han sumido en una especie de discusión en la cual hay muy poca base de confianza, entonces yo creo que con pocas cosas se puede mejorar muchísimo. Después hay cosas más específicas que son difíciles de predecir, y yo creo que los economistas siempre pecamos por predecir de más, así que me parece que no me quiero meter en eso. Lo que sí también es cierto es que hay algunas cosas en las cuales son tan raras y tan peculiares que me imagino que el gobierno tendrá un plan. Usted no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Kicillof o a alguna de estas personas que nos metieron en un plan que es muy raro. Si una persona tiene un plan de, yo qué sé, pelearse con cinco matones que vienen, etc., no le pregunte ahora a un espectador qué hacemos. Ya le pegué al primero, ahora qué hacemos, para dónde vamos. Yo qué sé, le das un plan para pelearte con los cuatro que vienen atrás. No, para cerrar, Ditera, creo que el hecho de que los bonos no se hayan desplomado completamente, los bonos todavía rinden en torno a, están cotizando en cerca de 80 centavos por cada 100, es decir, no han caído tanto, en el default 2001 valían 20, hoy valen 80, y las acciones argentinas en Wall Street tampoco han caído tanto. Hubo, digamos, hubo un efecto por el default, pero no han caído tanto. Evidentemente los mercados piensan como usted, que esto se puede llegar a arreglar, que no va a ser tan complicado y que haciendo algunas cosas bien, Argentina se puede recuperar y tiene las posibilidades de hacerlo. Si no, los precios no serían lo que estamos viendo hoy. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la interpretación general, lo que le estoy diciendo no es nada original, simplemente es lo que me parece a mí que es el sentimiento que tiene la mayoría de los inversores. Pero, como usted sabe, la mayoría de los inversores muchas veces ha estado equivocado, así que esperemos que tal vez no. Rafael, Ditera, le agradezco muchísimo, un gusto esta conversación. Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.